En los tiempos olvidados de la Edad Media, cuando los corazones de los hombres latían en armonía con los ecos de los bosques ancestrales, los dragones danzaban en las sombras, protagonizando un eterno misterio. Con alas poderosas que surcaban los cielos y escamas brillantes como el oro fundido, estas criaturas mitológicas desafiaban los límites de la imaginación humana. Con ojos que ardían como ascuas y rugidos que resonaban como truenos en la noche, los dragones encarnaban el poder primordial de la naturaleza misma. Se decía que eran seres sabios, guardianes de tesoros invaluables y custodios de conocimientos ancestrales que trascendían el tiempo. Sin embargo, su existencia misma era un enigma, envuelto en los velos de la oscuridad y la fantasía. Los relatos de valientes caballeros que se aventuraban en la búsqueda de estos seres alados eran susurrados en las tabernas y castillos, tejiendo una red de esperanza y temor en el corazón de los hombres. Sus hazañas y encuentros con dragones se contaban con fervor, mezclando el asombro y el terror en las almas de aquellos que escuchaban. Las leyendas se entrelazaban con la realidad, y muchos aseguraban haber avistado a estas majestuosas criaturas en sus viajes por los parajes más salvajes de la Tierra. Historias de dragones que asolaban aldeas, lanzando fuego desde sus fauces, se convertían en fábulas que se transmitían de generación en generación. Pero, ¿qué había de cierto en estas narraciones? ¿Eran los dragones simples quimeras de una imaginación desbocada o seres que en verdad habitaron la Tierra en tiempos lejanos? La respuesta se pierde en los pliegues del tiempo, como las escamas desvanecidas de un dragón ancestral. Quizás, en la mirada atenta de aquellos que aún sueñan con lo imposible, la existencia de los dragones en la Edad Media encuentra su morada. En los versos de los poetas y en los lienzos de los pintores, su esencia pervive, desafiando el olvido y la lógica mundana. Así, los dragones de la Edad Media se convierten en símbolos eternos de la maravilla y el peligro, de la belleza y el caos. En cada leyenda y cada suspiro, se erigen como guardianes de un pasado incierto y de un futuro que aún no ha sido escrito. Hoy, mientras nuestras mentes se pierden en las brumas del tiempo, dejemos que la magia de los dragones perviva en nuestros sueños más profundos, recordándonos que la fantasía y la realidad a veces se entrelazan, y que en cada vuelo de nuestra imaginación, los dragones siguen viviendo.